Si sabemos lo que es, y nos debemos sentir más que orgullosos de que nosotros le servimos a un Dios de poder. Gracias, hermano. Toda vez, a ver, ¿verdad? Porque me lo apagó ahorita, ¿verdad? Gracias. Sabemos que le servimos a un Dios de poder. Sabemos lo que celebramos hoy. Y no solamente que lo sabemos, sino que lo respetamos. Reconocemos que es el valor de que el Señor haya dado su vida por ti y por mí. Reconocemos qué es lo que significa esta semana. Qué día significa tan importante hoy, mañana y más el domingo. Y por eso nosotros debemos darle un aplauso al Señor, porque en verdad, Él ha sido tan misericordioso que nos dejó la gloria de la honda, porque Él se ocupó de salvarlo, aun cuando nosotros íbamos a ver, no lo merecíamos. Amén. A mí me toca la exposición de la primera palabra, a medida que yo vaya terminando. Gracias, Ariel. Que yo termine, pues inmediatamente sube la de la palabra número dos y así sucesivamente. Pero vamos a buscar en Lucas 23, y se pueden quedar sentados. Lucas 23, 34. Adoramos su nombre para siempre, aleluya. Santo, 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 santo. El Señor, yo siempre digo que no es tres veces santo, es mil veces santo. Porque Él es poderoso y Él es maravilloso, aleluya. Santo, 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 santo. Lucas 23, 34. Gloria es que vive para siempre, lucho. Santo. Si hay alguien que no lo tiene, que dígame. Que no lo tenga, que dígame. Voy a levantar una manita, vamos a esperar. De Dios. Santo, Jesús. Oh, lo tenemos aquí. Hasta el latín me lo puse. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Padre, yo en este momento te pido, mi Dios, que tú bendigas tu palabra. Palabra que es fiel. Palabra, mi Dios, que llena nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma, Señor. Palabra, mi Dios amado, que nos llena de tu presencia. Palabra, Señor, que nos enseña cuál es el camino que debemos hacer y cómo debemos actuar, Señor. Porque tú nos pides que seamos como tú, Señor. Y muchas veces para nosotros es tan difícil perdonar, Señor. Pero por medio de tu palabra, Señor, reconocemos que tú que fuiste tan maltratado en la cruz del Calvario, Señor. Pudiste abrir tu boca y en lugar de maldecirnos, Señor. Pediste al Padre, clamaste al Padre, Señor, para que tuviera misericordia con ellos, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias por tu bendita palabra. Jesús dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esto era un momento súper difícil para el Señor. Y Él no iba solo. Iban dos malhechores con Él. Dos personas, dos hombres que estaban acusados de haber sido ladrones. Dos hombres que sabían que ellos estaban de camino para el Calvario, para ser crucificados por un acto que ellos habían cometido. Pero el Señor no había cometido ningún pecado. El Señor tenía muy claro que Él iba porque era la voluntad del Padre. No era porque Él había cometido algún pecado. Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Lo que tú y yo tenemos que hacer, hacer la voluntad del Padre diariamente. Tenemos que tener claro que la crucifixión era el tormento más penoso que había. Era uno de los tormentos más difíciles. Que no solo fue considerado como un pecador, sino que al momento de crucificarlo, lo pusieron en el medio de dos ladrones. Como si Él hubiese sido el líder principal. A Él lo humillaron hasta ese extremo de ponerlo entre medio de dos ladrones. No solamente lo humillaron haciendo eso, sino que dice la palabra que tomaron sus vestidos y echaron suerte. Esa gente que estaban allí haciéndolo, son los que yo he dicho en muchas ocasiones anteriores que le dieron la bienvenida cuando Él entró. Son aquellos que gritaban, ¡Hosana al hijo de David! ¡Hosana al Rey de Reyes y Señor de Señores! Era lo que en este momento estaban ahí crucificándolo. Era lo que en este momento estaban diciéndole que tenía que llegar hasta allí porque Él tenía que pagar por lo mentiroso que había sido. Cuando nosotros sabemos y reconocemos que Jesús nunca fue mentiroso. Lo estaban llevando allí porque según ellos pensaban, Él estaba maldiciendo. Y Él estaba diciendo cosas que no eran. Él se proclamaba a sí mismo Rey de Reyes. Y para ellos, ellos no los reconocían. Pero bendito sea el Señor que en el momento que le pusieron la corona de espinas, la gente lo que no sabía era que estaba en ese momento coronándolo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez no fue una corona como puede estar usando la Rey de Isabel de Inglaterra. Pero era una corona que valía mucho más que cualquiera que pudiese estar usando Isabel en Inglaterra. Porque era una corona de espinas. Momento de sufrimiento, momento de dolor, momento de humillación, momento más bello del punto cuando Él estaba derramando su sangre allí. Y no era una sangre en vano. Era una sangre para que tú y yo supiéramos lo que es la salvación. Gloria a Jesús por eso. Otro momento de humillación era que todo el mundo lo estaba mirando. Y entre los que estaban, estaban los gobernantes también. Retándole a que se salvara a sí mismo y que se bajase de la cruz. Qué humillación tan grande pasó nuestro Señor. Qué triste ese momento. Yo me imagino que más que sangrado de su cuerpo hacia afuera, su corazón estaba sangrando. Viendo de qué manera estaban abusando de Él. Sin embargo, sus palabras eran, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacer. Aleluya. Pero, ¿qué iba a pasar si Él se hubiese bajado de la cruz? ¿Qué hubiese pasado si Él hubiese dicho, ok, en este momento no me voy a trepar o cuando lo treparo hubiese dicho, no, yo no voy a hacer esto. Simplemente tú y yo nos fuéramos salvos. Porque nosotros fuimos salvos por las transgresiones de Él. No nos fuimos salvos por la manera en que Él bregó con nosotros. No nos fuimos salvos porque Él nos vio aún, como dice la palabra, aún desde el vientre de nuestra madre, nos escogió. Y dijo, mira, guarda, cuando yo estuve en el vientre de mi madre, yo voy a morir por ti. Y tú vas a vivir para mí. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que por medio de su muerte nosotros tengamos vida. Pero para tener vida tenemos que estar con Él. Tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que rendirnos delante de su presencia. En varias ocasiones yo he hablado de esas multitudes que lo habían tirado. Pero dos grandes acontecimientos ocurrieron en este momento. Número uno, exclamó el de Él a Dios su Padre. Para que le enviara el perdón a todo lo que estaban haciendo mal en ese momento. Esto me recuerda a mí cuando a Esteban lo estaban apedreando. Fueron más o menos las mismas palabras que dijo Esteban. Un momento en que está sufriendo de dolor, Esteban no los maldijo en ningún momento. Por eso es que se dice que Esteban es un símbolo de lo que es el Señor. El Señor se olvidó por un momento de lo que él estaba sufriendo. Y clamó a su Padre para que no tomara en cuenta la actitud de ese pueblo. Y le concediera el perdón. Y lo segundo, segundo acontecimiento que ocurrió en este momento fue apiadarse de la petición de un vil ladrón que aunque estaba pagando por su delito que había cometido, reconoció quién era el que estaba allí. Uno de los ladrones le decía, si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pues mira, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro reconoció el fumilde de corazón. Y lo que le dijo fue el Señor, acuérdate de mí cuando te vienes para decirle. Y el Señor no le dijo, no, vamos a esperar que tú te bautices, vamos a esperar que hagas profesión de fe, vamos a esperar que tú te prepares, que estés lavadito. El Señor le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Gloria a Jesús. Y eso es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros desde el momento que aceptamos al Señor como nuestro salvador. Desde el momento que decimos, Señor, he sido pecadora y en este momento me dedico a ti, el Señor nos ha puesto a nosotros para que estemos con Él en el paraíso. Aleluya. O sea, que aunque estaba pagando por el delito que había cometido, reconoció al Señor y clamó desde lo más profundo de su corazón por eso perdón. Estamos nosotros dispuestos a clamar por aquellos que nos acusan. Estamos dispuestos nosotros a interceder por aquellos que nos molestan. Nosotros a veces no entendemos qué es lo que tenemos que hacer. O sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo queremos hacer. Cuando alguien nos molesta, lo echamos de lado. Cuando alguien nos perturba, no queremos salir de al lado de su presencia. Pero el Señor dice que nosotros tenemos que clamar por el perdón por ellos. Porque muchas veces ellos no saben lo que hacen. Nosotros lo hemos hecho. A veces hemos dicho cosas, a veces hemos hecho cosas que luego nos arrepentimos. El Señor quiere que tengamos una verdadera arrepentimiento. Tenemos que estar dispuestos a reconocer que el Señor es nuestro salvador. Y echar a un lado aquello que esté llevando a la muerte por nuestros pecados. Tenemos que reconocer que es lo que Dios quiere decir. Tenemos que tener esas palabras en nuestra mente. Hacerlas nuestras. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que pedir perdón por nuestros enemigos. Tenemos que pedir perdón por nuestra familia. Tenemos que pedir perdón por todo aquel que nos rodea. Pedirle al Señor que interceda en su vida. Y no solamente al Señor, sino que también nosotros intercedamos por ellos. Porque es necesario que nosotros seamos los intercedores por ellos. La palabra dice que tenemos que hacer imagen y semejanza del Señor. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que el Señor hizo. Y en este momento, es el momento de nosotros clavar en nuestros corazones las palabras de decirle al Señor, Señor, perdona a todo aquel que me ha hecho daño. Perdona a todo aquel que se ha burlado de mí. Perdona a todo aquel que ha tratado de meterse con mi familia. Con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con quien sea. Pidele al Señor que le dé perdón a esa persona. Y yo te aseguro que la paz de Dios va a caer sobre ti. El Señor te bendiga. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te abarra, mamá. Y de que el suplicado sea tu nombre. Bendecidos sean todos mis hermanos. Amén. Bendecidos sean todos mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya como Wanda mencionó un poquito lo que ya llegó a mencionar, pero viendo la palabra, la primera palabra, ¿verdad? Que dice Señor, dice Padre. Padre es la palabra, perdóname. Dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esta palabra, ¿verdad? Él estaba allí crucificado con estos dos ladrones. Y yo me imagino que ellos pensaron, ¿quién es este que le llama a Dios Padre? O sea, ¿quién es este que le llama a Dios Padre? En vez de decirle Jehová o Yahvé o Dios, cualquier otro nombre que tenemos para el Señor. Pero él le dijo Padre. O sea, él era el Hijo de Dios. Y él tenía, nada más el decir, perdónalos porque no saben lo que hacen, le sirvió de testimonio a aquellos dos ladrones. Y estamos hablando, ¿verdad? De que hubo uno que se arrepintió y ahí él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso, estarás conmigo en el paraíso. Cuando él clama a él, porque él hizo un clamor, cuando él clama sus ojos, cuando él ve el testimonio de Jesús, de que él le pide al Padre que los perdone, sus ojos espirituales son abiertos. Él pudo ver la deidad en Dios. Él pudo ver esa autoridad en él. Él pudo ver sus pecados. Pudo reconocer que era justo lo que él estaba pasando, que su castigo era justo. Y le dice al otro, pero cuando él le dice, ni aún te ves a Dios estando en la misma condenación. O sea, él ya ahí está reconociendo la deidad de Cristo cuando le dice, ni aún te ves a Dios estando en la misma condenación. O sea, él reconoce en ese momento la deidad de Cristo. Él, y ahí dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, ya él hace una confesión de pecados. Él reconoce que lo que él estaba recibiendo en ese momento era justo, porque él había hecho el mal. Pero, asimismo, al reconocerlo, reconocer la deidad de Cristo, reconocer lo que él había hecho, ya, él clama. Entonces, eso es como el simbolismo, ¿verdad? De nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, que reconocemos, confesamos nuestros pecados, reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, reconocemos a Cristo como nuestro Rey, lo reconocemos como Dios, lo reconocemos, creemos en su resurrección y creemos en su venida. Cuando nosotros hacemos esa declaración de fe, es que nosotros pues somos salvos y somos hijos de Dios. Y vemos, estos dos ladrones, no era uno mejor que el otro, los dos eran iguales porque eran pecadores. Y nosotros aquí, todos somos iguales, no hay pecado grande ni pecado pequeño, todos somos pecadores hasta que llegamos a Cristo y nos revistimos. O sea, que no había ninguno mejor que el otro, pero hubo uno que sí fue sensible a la voz de Dios. Hubo uno que sí, sus ojos espirituales fueron abiertos y él pudo ver más allá. Él pudo ver la justicia, las cosas que vio este ladrón que no vio el otro, fue que vio la justicia de su propio castigo, que ya lo mencioné, que es nuestro pecado. Que Cristo no tenía pecado, que él dice, mira, él está pagando, igual que tú y que yo, pero él no ha hecho nada. Y él reconoció la deidad de Cristo. A Cristo, y él reconoció a un Cristo viviente más allá de la turma. Él sabía que Cristo iba a morir allí con ellos, pero él reconocía que Cristo iba a volver. Y eso, y él creyó en esa resurrección. Y creyó en el reino más allá de la cruz, donde Jesús sería el rey. Que esa es su segunda venida. O sea, que cuando él dice, cuando él dice antes que es, acuérdate de mí. Él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció que él era el rey. Porque había un letrero, ¿verdad?, que decía, este es el rey de los judíos. Y él se aferró, él vio y él fue, él creyó. Sus ojos espirituales fueron abiertos en ese momento. Pero esa fue la diferencia, ¿verdad?, de un ladrón al otro. Aquí tenemos esta palabra, es una palabra de promesa. Porque él le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa promesa no es solamente para él. Es para todos los que estamos aquí, que creemos en Cristo. Que creemos en Cristo y los reconocemos como nuestros reyes. En Apocalipsis 2.7 dice, El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice, al que venciere, este ladrón venció. Porque él fue arrebatado al tercer cielo. Al tercer cielo, ¿verdad?, pensamos que el primer cielo es donde está la nube, el segundo cielo es donde está la estrella, y el tercer cielo es la morada de Dios. Todos queremos llegar, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿No hay guamén? Aquí, cuando él se refiere a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí nosotros podemos ver, Cristo fue crucificado en una cruz, ¿de qué? De madera. Su vida fue sacrificada ahí, ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que fuéramos salvos. Y esa es una simbología del árbol de la vida. Porque la madera que está hecha del árbol, y es una simbología de que el Señor fue sacrificado ahí, y ese es nuestro árbol de la vida. Por ese sacrificio que él hizo, que él hizo de su vida ahí en el madero, tú y yo tenemos vida eterna. Amén. Amén. Ok. Ok. Hay una, había una, en 2 Corintios 12, 2, 4, hay una referencia hacia cuando el ladrón fue arrebatado, que dice, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, entre partes dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le he dado al hombre expresar. Inefable lo que significa es eso, es algo que tú no puedes explicar, que tú no puedes expresar ni narrar. Y cuando se abre el tercer cielo, es donde mora Dios, a donde aspiramos el origen, que es donde Dios mora. Y esta segunda palabra, ¿verdad?, nos representa a cada uno de nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando reconocemos a Él como nuestro Dios, cuando reconocemos que Él vendrá nuevamente y nos llevará y nos arrebatará con Él. Le he amado Dios ya. Gracias. Gloria a Dios. Yo lo digo todo de sobre él. Pero nada, es lo mismo, el Señor que sacrificó su vida por nosotros, para que nosotros podamos llegar a ese paraíso, tener esa vida eterna, la misma que tuvo aquel ladrón, que aún siendo ladrón, más a lo último, y haber tenido esa sentencia de muerte, fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, ese paraíso, que es para ti y para mí. Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Señor. Mi alma te abamos, papá. Es menos que Dios lo bendiga de nuevo. Amén. A mí me tocó la tercera palabra. Quiero empezar la mía con decir que, vas a escuchar mucho de lo que yo te voy a decir, me imagino, me imagino. Porque como no estuvimos, tú sabes, lo que podemos hacer es usar la palabra como referencia, pero también me imagino que esto hubiera pasado. Me imagino que esta, la mía va a hablar mucho de María, me imagino como que se sentía María. porque la verdad yo no tengo hijo y aún si tuviera hijo todavía no se puede imaginar el dolor que pasó María en ese momento de haber asumido crucificado. Vamos a buscar en Juan 19, 26. Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo el discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Siempre yo he escuchado de la primera palabra humana del Señor, como dijo Julio y lo que él estaba hablando, es cuando él decía, tengo hambre, también tengo sed, también de verdad. Pero yo también veo esto como una parte de un hijo humana de Jesús, del amor que tenía hacia su madre, que eso es algo que, que eso es algo que el Señor le dio a él, a una madre que la amaba tanto. Vemos que en este momento del dolor, en el momento donde él estaba muriendo, como pecador, por nuestro pecado, aunque no era pecador, él hizo lo que él vio que tenía que hacer por su madre. A todo el tiempo que Jesús estuvo haciendo, a todo el tiempo que Jesús estuvo haciendo, todo lo que el Señor, el Dios le había mandado hacer, todo como yo digo, el humor que era aquí en la tierra. Vemos mucho en la Biblia que él como que ignoraba a su madre. ¿Verdad? Mucha gente dice, como que la vez que, que él se desapareció y fue María buscándolo y después que ella le dijo, mira, you know, in other words, llevo tanto tiempo buscándote, ¿dónde está? Estás perdido. Y él como que le explicó, I'm doing my job. Déjame, mujer. Tú sabes. Y cuando uno lee esos versos, es como que, wow, that was kind of rough. Pero es que vemos que Jesús llegó a esta tierra para hacer un trabajo. Y él tenía un cierto time frame para hacerlo y el Señor se entregó completo para hacerlo. Eso es lo que hizo el Señor. Pero vemos aquí que aún mientras agonizaba en la cruz, Jesús seguía preocupándose por su familia. Se seguía preocupando por su mamá. Y le pidió a Juan que se hiciera cargo de María. Nuestra familia es un regalo de parte de Dios. Y porque Juan, perdón, estamos subiendo. Él le pidió a Juan, y no le pidió a cualquier otra dama, cualquier otro hombre que estuviera en su familia. Él no le dijo a María Magdalena, lo dijo a cualquier otra persona. Él le pidió a Juan. ¿Y por qué Juan? Y no a su hermano ni cualquier dama. Y la contrastación es simple. Él confió que su madre junto a Juan iba a estar bien. Él confió que Juan iba a cuidar de ella. Como hijo mayor, confió su madre a una persona que estaba con él junto a la cruz. Y esa persona fue Juan. Y ahí es cuando empecé, yo me imagino. Yo solo me puedo imaginar los sentimientos de esa mujer. El dolor que ella sentía al ver a su hijo pasando por todo esto. María cuando recibió la cenita en su pancita de Jesús, ella recibió el mensaje de parte del ángel que esto no iba a ser un muchacho regular. Esto no iba a ser un cualquier, como dice mami, cualquier sobrapote. Esto va a ser Jesús Cristo, nuestro Salvador, el que se entregue a la cruz por el Calvario y por nosotros, por nuestros pecados. Y aunque yo me imagino, yo me imagino, que aunque ella recibió ese mensaje y vivió todos esos años de Jesús corriendo y haciendo todo el trabajo de Dios, al ver a su hijo pasando por tanto dolor, al ver su sangre, al ver todo lo que le gritaba, le escupían, le cortaban con color nático que tenía las piedritas al final. Yo me imagino que ella no pensaba ese es Jesús que está muriendo por nuestro pecado. Él mira, ella la miraba como que ese es Jesús mi hijo. Y él que nunca pecó, que nunca hizo nada en su vida, está muriendo por él, porque me está ni escupiendo, lo está tratando tan mal. Eso es lo que yo pienso que estaba pasando seguramente de María como, ma, ella sabe que tenía un trabajo que hacer, pero es su hijo, ella lo calvó por los nueve meses, cuidó de él. Hice lo de Alexandra también, brinqué y dije, por un poco. Jesús, al ver a su madre ahí, también me imagino que era como terminar de hacer lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Aunque María nunca fue la madre espiritual de Jesús, fue la madre carnal, fue la que, la que lo trajo este mundo. Y antes de la espiral, antes de tomar su último breath, él quiso cuidar de ella. ¿Y por qué no entregarla a alguien que tú sabes que vas a cuidar de ella? ¿Por qué no entregarlo en las manos de alguien que es, ¿cómo se dice capable? Capaz. De cuidar de ella como puede ser que ella haya cuidado de él. y yo no sé por qué, cuando yo leía que me veía mucho a la mente, no tanto de madre a hijo, pero tú personal, tú estás cuidando de lo que tú tienes que cuidar antes que llegue el Señor, antes que nuestro tiempo aquí en la tierra sea cortado como iba a ser el tiempo cortado de Jesús. Tú estás cuidando de lo que tú estás entregando en manos capaces de lo que tienes que cuidar. Entrégarselo al Señor. Él se lo entregó a Juan, pero si lo ves no es cualquier tampoco otro soplapote de la calle. Juan fue un hombre capaz que estaba al lado del Señor. Juan fue el amado, ¿verdad? Juan fue el amado. Juan fue el que estaba a la derecha de Jesús todo el tiempo. El que nunca lo dejaba, nunca lo desamparon, nunca le dio la espalda. Él no fue cualquiera. Y a él fue quien ella le entregó a su madre. Y eso es algo que debemos mirar como que, wow, aún en ese momento él se cuidaba de eso. Tanto amor que Dios le dio a Jesús. Tanto amor que le explotaba el amor que aún en ese momento su madre, I mean I cannot imagine, yo cuando veo a mami llorarme, me duele todo lo de dentro. Imagínate, tú estar viéndote muriendo y tu madre mirándote. También tú te tienes que poner en la posición de ella y eso es lo que él hizo. Y él cuidó de lo que da responsabilidad desde él aquí en la tierra desde que nació hasta que murió. Él entregó todo lo que deja que entregase al Señor y entregó a su madre. gloria a Dios. Aleluya. Y hasta aquí mi parte. Gloria a Dios. 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 Mateo 27 versículo 46 y la palabra dice cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eli Eli lama sabachthani esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? Mi alma te alabas. Hemos visto como en la primera palabra que dio la pastora el Señor estaba intercediendo por pecadores que no pidieron perdón porque aquellos que los estaban crucificando ninguno de ellos pidió perdón. Luego vimos la segunda palabra como había uno crucificado al lado de él el cual le dijo ten misericordia de mí y recuérdate de mí cuando llegues al reino y él lo perdonó y le dijo desde hoy estarás conmigo en el paraíso. En la tercera palabra hemos visto como el Señor aún estando sufriendo allá en aquella cruz sacó tiempo para proveer por su madre y dejarla en buenas manos y para proveer por su discípulo amado por Juan. Pero en esta cuarta palabra vamos a ver como este Jesús que hasta ahora se ha estado preocupando por otros comienza a experimentar el dolor que él sabía que traía la copa que él tenía que digerir porque cuando tuvo ese maní y él le decía al padre si fuese posible pasa de mí esta copa para se haga tu voluntad él sabía lo que encerraba beber esa copa y una vez fue clavado la cruz del calvario él sabía que lo que le esperaba no era fácil al principio toleró todo lo que venía pero ya está llegando un momento en que no solamente estamos hablando de un Cristo que era hijo de Dios como habló de un Cristo que era humano y está sintiendo el dolor de la crucifixión en su cuerpo pero aún así él continuó digiriendo ingiriendo su copa la cual era hacer la voluntad del padre nosotros no sabemos que nuestro ideal de vivir muchas veces es difícil porque se levantan personas en contra de uno se levantan circunstancias en contra de uno a veces hasta nuestros propios hermanos nos dan las espaldas pero que lindo saber que Dios siempre está con uno y que Él siempre va a estar ahí y nunca te va a dar las espaldas porque nos dice que aunque nuestra madre y nuestro padre lo dejaren Él con todo su amor nos recogerá pero ahora pongámonos en un segundo en los pies de Jesucristo cuando va a llegar el momento en que Él dice Elí, Elí Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? porque en ese momento el pecado que estaba llevando Jesucristo en la cruz del Calvario era tanto y tan grande que el papá Dios en aquel momento no pudo soportar la imagen que Él estaba viendo delante de su presencia y tuvo que voltear su rostro y darle las espaldas a su hijo amado les dije que aunque nuestros amigos no tienen las espaldas sabemos que Dios está con nosotros porque en ese momento a un Dios le tuvo que dar las espaldas a su hijo amado durante el ministerio de Jesucristo en esos tres años algo de lo que Él disfrutó fue de la relación tan cerca que tenía con su padre de saber que no importaba las circunstancias no importaban las tramas que le pusieran en el camino Él contaba con la bendición y el apoyo de su padre pero en este instante ese amor y ese apoyo por un instante fue quitado y por un instante nuestro Señor Jesucristo en la cruz del pervario se sintió desamparado en ese maní fueron los discípulos que no pudieron velar con Él una hora aquí en la cruz fue la máxima prueba fue su padre el que tuvo que quitar su mirada porque lamentablemente el pecado que estaba llevando nuestro Señor en aquella cru era muy grande y sabemos que nosotros servimos a un Dios santo a un Dios que no tolera el pecado y por eso fue que en ese momento Él apartó su mirada de su Hijo no me había adelantado las otras palabras porque todavía hay buenas cosas por venir y gracias a Dios a ella pero quiero que recordemos que cuando Él gritó Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? vayamos a ese lugar y entendamos lo solo que se sintió el Maestro al estar en la cruz sin nada sin nadie llevando el pecado tuyo y mío Dios los bendiga Amén Dios Aleluya Gloria Gloria a todos los que Señor Señor Aleluya estamos en el borde estamos sintiendo ese momento terrible yo no sé si ustedes pero a medida que hayan dicho las palabras yo me imagino a mi Señor yo me imagino a mi Rey colgado en aquella cruz eran aproximadamente la hora novena como había leído ver eran las 3 de la tarde un sol candente terrible golpes burlas una buena caminata un castigo atroz Pilato tratando de calmar a los judíos le dice pues mira vamos a azotarlo y le dieron 40 azotes después lo presentan otra vez al pueblo pero el pueblo no tenía suficiente entonces se ordenaron que lo crucificaron tengo que cargar su propia cruz la camino al Golgota con 40 azotes la última vez que había ingerido alimento o había tomado agua se cree que fue la noche anterior cuando estaba cenando con sus discípulos y le dijo tomad esta es mi sangre que por vosotros es derramada y comer este cuerpo que por vosotros es partido y yo decía el domingo que el infierno entero se había desatado porque el momento más importante de la historia estaba por ocurrir y está Jesucristo en el Golgota pidiendo perdón por aquellas personas que lo están maltratando en su divinidad y en su amor a pesar de los golpes él no olvidó que él tenía la capacidad y el poder de perdonar y perdonó los pecados de aquel ladrón y si el otro le hubiera pedido perdón con mucho gusto lo perdona también ¿ven? él se da cuenta que ahí abajo hay una madre llorando porque en el Golgota era un lugar elevado donde ponían estas cruces y esta no era la primera vez que se crucificaba a alguien y esto era una práctica de los romanos incluso en el año 40 antes de Cristo habían crucificado a dos mil personas a la misma vez en aquel mismo lugar en el Golgota ¿ven? y en aquel lugar estaba Cristo y era una de las muertes más humillantes que se le podía dar al más vil de los criminales era una muerte que se le daba a los desertores era una muerte que se le daba a los traidores y allí estaba Jesús pidiendo perdón ocupándose de un ladrón ocupándose de una madre y en un momento sintió se sintió como lo que él era en aquel momento un cordero para el sacrificio atado solo pero él sabía que ese momento terrible donde la mirada de su padre porque en la santidad de Dios era demasiado el pecado tuyo y mío porque no era el pecado de aquellos que le gritaban no era el pecado de aquella generación era el pecado de todas las generaciones que iban a venir después de eso pero él como cordero inmolado y cordero mudo fue llevado al sacrificio amén y como él sabía que él tenía que ser la expiación lo que apartara la ira de Jehová de ti y de mí él sabía que tenía que llevar hasta ese punto en que Dios en su santidad no pudiera mirar el pecado que cargaba sobre él había sido un día largo yo me imagino que el Señor estaba deshidratado en aquella cruz ¿qué? imagínate caminar considera que comenzó el castigo desde la noche anterior los azotes los golpes la bofetada la corona de espina y todo eso y en este momento después de sentir el desamparo dice la palabra en Juan capítulo 19 versículo 28 tengo sed una necesidad física dice la palabra en el capítulo 22 de los santos que su lengua se pegaba al paladar imagínate bajo un sol candente caminando aproximadamente tres horas azotado golpeado grabado en una cruz desacarando estaba deshidratado y él tuvo sed el sed de muchos lo enfocan en el lado espiritual en una fe en una ser física él estaba desmayando pero todavía faltaba para la redención y yo me imagino que el enemigo que lo había ido a tentar tres años y medio antes en aquel monte estaba allí esperando pero había algo bien particular en esta palabra y era que dice la palabra en el salmo 69 que me dieron a beber vinagre esto es un salmo mesiánico y profético me dieron a beber vinagre pero en aquel vinagre en aquel cubo con vinagre había miel y había mirra y esto era un cocimiento esto era un algo que se le daba a estos crucificados como un pequeño gesto de misericordia y este cocimiento era algo que mitigaba que calmaba los dolores de la crucifixión entonces cuando él dice tengo sed viene este soldado romano moja la esponja la pone en una de sus lanzas una vara y se la lleva a la boca al maestro y él la prueba y la rechaza algo que me llamó la atención mientras leía sobre la costumbre de la crucifixión era que este esto que había en ese cubo que tenía vinagre que tenía miel y tenía mirra adormecía esto adormecía hubiera sido bueno para Cristo el haber tragado aquel vinagre con aquel medicamento que le iba a quitar por un momento el dolor de los golpes más sin embargo a pesar de su necesidad física él lo rechazó tú sabes por qué porque él quería estar en todos sus sentidos él quería sufrir tu redención y la mía él no quería que hubiera un diablo en el infierno que dijera pero así es fácil calmaste ese dolor y él se olvidó de la ser física que tenía en ese momento aquel que había dicho el que bebe de mí no tendrá sed jamás él tenía sed y él prefirió quedarse con sed porque la victoria estaba a punto de pasar yo me imagino que el diablo se quedó bien atento cuando dijo esperate tengo sed se lo va a tomar a lo mejor si se lo hubiera tomado hubiera pasado se hubiera dormido o hubiera caído en un estado de inconsciencia va a ser lo rechazó ¿por qué? porque la victoria estaba cerca la redención estaba cerca Dios me lo bendiga y vamos a ver por qué no se lo bebió y nos vamos a ver ahora en esta palabra gloria a tu nombre gloria a tu nombre gloria a Dios gloria a Dios la palabra del Señor en Juan 19.30 le dice así cuando Jesús era tomado de nada dijo por su mano y habiendo inclinado a la cabeza la palabra consumado viene de la palabra deliega tetristai que quiere decir llevado a su fin completo y perfecto es la palabra que usaban los griegos los recibos cuando eran cancelados y aquí era una palabra bien importante y eso lo que usaban para decir terminado completamente bien y la mayor satisfacción en la vida es cuando hacemos un trabajo bien estamos todos de acuerdo y esto es lo que dice Jesús a desclamar con sus madres yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese todo lo que había sido predicho por los profetas sobre la vida y la muerte de Jesús de Cristo había sido hecho y cumplido quitó la ley antigua y selló el nuevo testamento a sus años al Jesús consumado concluyó el camino del que había dicho salí del Padre y vine al mundo otra vez vengo al mundo y voy al Padre según nos dice la escritura en Juan 16 28 Jesús siendo rey muere por nosotros siendo perfecto sin pecado siendo tentado en todo mas no peor al contrario el vio enseñarnos que es posible que nosotros podamos vivir una vida santa delante de Dios el no merecía la muerte que se le dio no merecía sufrir por nosotros y aun mal nosotros no se lo nunca se lo pedimos pero nuestra vida a pesar de no pedir necesitaba de ese sacrificio necesitaba que fuese hecho ese sacrificio para que nosotros pudiésemos tener la vida eterna el siendo rey no era humillado maltratado burlado Isaías 53 7 nos dice angustiado el y adquirido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus traspiradores se muereció y no abrió su boca no dijo nada el soportó todo el sufrimiento con paciencia y sin una palabra de queja o de poder el cargó una pesada cruz para su muerte una muerte degradante una muerte humilante él siendo perfecto muere como uno de los más imperfectos llevando y crucificando allí en esa cruz cada uno de los muertos el perfecto sacrificio se le ha llevado a cabo su muerte para darnos la seguridad de que el plan del padre de la salvación nuestra estábamos a su madre fue el acto más bello que ha existido y es por esa acción que hoy podemos ofrecer una ciudadanía dejando que eso se entre los corazones y que se entiende con la vida con la vida de Dios ahora podemos gozar de una vida nueva esa vida que solo Jesús te da una vida humana una vida eterna que se pagó a precio de sangre sangre del que él lo dijo de Dios en la obediencia a su padre y por amor a nosotros estuvo dispuesta dispuesta a ofrecer en la cruz para que hoy día nosotros podamos ser partícipes de esa nuestra salvación él se entregó a sí mismo por nosotros como prenda y sacrificio y suave aroma para apaciguar la vida mediante este sacrificio también venció a Satanás quien se había lanzado ilegítimamente a poseer la humanidad porque él había engañado y había vencido al primer hombre Adán y habiéndolo hecho y a poseerlo así en ese momento lo había hecho a él y a su descendencia y clavó su luz el bendito de Dios como verdadero y legítimo heredero del universo en la cruz expiró plenamente el pecado del primer hombre y de toda su ascendencia reconciliando a la humanidad con Dios por la muerte de Jesús en la cruz la deuda por el pecado de la humanidad ha sido completamente pagada de una vez y por siempre consumado es Jesús había destruido totalmente el poder de Satanás del pecado y de la muerte consumado es palabra de seguridad palabra de aliento palabra de consuelo y a su vez es una palabra de victoria victoria sobre el enemigo y triunfo para la humanidad y para la iglesia que fue comprada por la sangre preciosa de Jesucristo que nos lave y nos limpia de todos nuestros pecados aleluya las palabras consumadores al decir las palabras consumadores y consolaron en el cielo santuyeron el infierno consolaron la tierra agradaron al Padre y glorificaron al Padre y glorificaron al Espíritu Santo y confirmaron el pacto eterno para toda nacimiento de vida y la paz como Padre aleluya gracias Padre gloria a tu hombre gloria a tu hombre Señor aleluya gloria a tu hombre a mi me tocó la última palabra la séptima palabra pero antes de leer la palabra mía todo lo que que hemos escuchado y explicado una palabra empezando de la primera debe ser algo que no solo nos recordemos hoy como decía el doctor y el principio sino que que estén en nuestras corazones everyday cada día porque esas palabras no fueron fáciles para nuestro Jesús para nuestros salvadores le costaron le dolieron cada palabra que sale de sus labios y las dijo todo por nosotros para nosotros para darnos vida para darnos salvación para to build a gap que habían de Dios y nosotros la separación que habían de Dios y el humano por el pecado Jesús llenó ese vacío porque no tenían nuestra relación directa con Dios por el pecado y gracias a Él darse en la cruz con nosotros ahora sí tenemos esa relación directa porque el Padre no puede hablar de Dios y es algo y es algo que que si en verdad pensamos en eso si le damos el tiempo de que eso sink in no hay palabras no hay palabras para describir lo que hizo nuestro Dios por nosotros salvador nuestro Jesús por nosotros que todo eso que pasó era lo que nosotros teníamos que hacer lo que nosotros merecemos Él no mereció nada nada lo que pasó no mereció pero lo hizo todavía y eso muestra el amor tan grande que Él tiene por ti y por mí la palabra mía se encuentra en Lucas 23.46 y dice en el nombre del Padre que vive en Jesús entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró esta esta palabra podemos ver la confianza que tenía Jesús con el Padre la the trust that he had con su Padre sabiendo de que su vida estaba en las manos de Él que Él iba a ir con sitios por supuesto mucho mejor de lo que Él estaba pasando aquí en la tierra y como Él estaba tranquilo ya hice lo que o sea ya cumplió lo que había venido a hacer y podía entregar su vida al Padre y esa misma confianza que tiene Jesús con Dios, con su Padre la debemos tener nosotros esa confianza que no importa que estemos pasando sea pruebas económicas sea pruebas de enfermedad sea pruebas familiares, sea hasta en la muerte que nuestra confianza en nosotros digamos eso, Padre en tu mano encomiendo mi vida y todo a ti ya en este punto todo se había cumplido lo único que le quedaba a Jesús era morir dar su vida su muerte expiatoria por nosotros por el perdón de nuestros pecados esa muerte que que cambió la historia, que cambió todo, que cambió nuestra vida Él ya la iba a entregar todo ahí iba a cumplir lo que, Él había venido el propósito que era bienvenido aquí a la tierra Él se entregó completamente en su Padre sabiendo que al tercer día el Padre lo iba a resucitar a Él y quiero leer porque sabemos que el Señor murió y sabemos que resucitó que lo celebramos el domingo y quiero leer algo que que hemos hecho en Hecho 1 10 y 11 que dice y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que Él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca los cuales también les dijeron varones ganideros porque estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como lo habéis visto aquí al cielo el Señor entregó su vida el Señor hizo todo lo que hizo por nosotros pero sabemos que así mismito como se fue y estar a la vientre del Padre ya mismito nos viene a buscar nos viene a dar a los manos todo esto que Él hizo fue para eso para nosotros tener el privilegio de poder saber que vamos a estar en el Padre y que vamos a tener vida eterna con nosotros y eso era lo que tenía tenemos que tener todas estas palabras en nuestro corazón y saber que nuestro Padre nuestro Jesús dio todo con nosotros el Padre dio a su Hijo con nosotros Amén Amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios santo eres Jesús que lindo con nosotros reconocer todo este trayecto que pasó en su Hijo y yo creo que debemos asesorarlo en nuestro corazón de una manera especial pero yo quisiera que esta noche hiciéramos algo diferente antes de terminar vamos a ponernos de pie y yo quisiera que tú cogieras a alguien que está al lado y yo estoy posible que no sea posible alguien alguien que no sea familia vete al lado de esa persona y vamos a sacar un ratito para que tú ores